Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de En el Futuro con Serpy y la Maos Bueno chicos, en el capítulo anterior hicimos básicamente esta mesa de encantamientos Y hemos hecho, bueno, quitamos árboles, cambiamos esto de lugar y predefinimos como íbamos a hacer la casa Este capítulo lo estoy grabando directamente después del anterior Y para este capítulo vamos a hacer varias cosas Para empezar, vamos a meternos con la guía del ingeniero Y tenemos que hacer, bueno esto es Genbi Industrial que por el momento no necesito Pero vamos a empezar haciendo algo que se llama Coke Oven No, creo que no era Vale, tenemos que hacer estos dos hornos El primero en realidad, vale Que para el segundo necesitamos polvo de blaze Que se hace con sandstone parece ser Vale, para eso necesitamos ladrillos Y arcilla Es carito, necesitamos arcilla Así que entre tanto y tanto voy a ir recolectando arcilla Que por cierto, aquí tenemos un laguete Bastante bonete Vamos a ver si tenemos arcilla por aquí Vale, esto es arena Ah, por cierto, también necesito arena Esto es clay, vale, esto es arcilla Tendría que tener eficiencia en la pala Vale, arcilla Arcilla, por favor, gracias Bueno, con estas palas saben que conseguimos recursos bastante rápido Así que, igual teníamos un desierto por algún lado Me gustaría ir En este episodio vamos a hacer un poco de exploración Vamos a hacer dos cosas al principio que son Empezar a cocinar el Coke Oven Que creo que va a tardar en cocinarse Así que, y tal Vamos a hacer exploración Que quiero ver todo lo que tengo alrededor Quiero dejarme zonas marcadas de importancia Y por último Voy a terminar de hacerme una granjita No creo que tenga tiempo en este episodio para hacerme una mina Porque no Porque básicamente no Vale, vamos a poner la sand así Porque solo necesito un tipo de sand Y vamos a dividir esto en dos Igual el Coke Oven va a necesitar más de esto Vale, para hacer ladrillos creo que tengo que quemar arcilla Aquí en el hornete Tengo uno de cristal Ponemos esto aquí Vale, que, por cierto Esto Voy a empezar a hacer los ladrillos ahora Pero en cuanto empiece la casa Voy a dejar la sala de hornos en la parte de abajo Como voy a dejar la sala de hornos en la parte de abajo La verdad No me va ni me viene tener las cosas así O sea Empezar a hacerlo ahora, ¿saben? Es como planear futuro Necesito madera Ahora Ahora lo estoy pensando Maderita ¿Por qué tengo que hacerme una sala? Madera Vale Madera Ponemos Esto aquí ¿Qué son estos objetos? Word Podría ir a verme un manual de él O sea ¿Cuántas funciones distintas tendrá el ley? Tenemos una sala ¿Qué? 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 Por cierto Voy a acercarme Un... Un... Un ketul Un ketul me voy a acercar ¿Por qué? Porque los bichos me pueden pisar El lugar Así que no quiero que me lo pisen Vale Voy a hacer... Me quedo callado porque estoy pensando ¿Dónde sería mejor lugar? A ver Me voy a poner las vallas aquí Vale Tipo entrada Vale Vale Y como van a crecer cultivos distintos No me va Ni me viene Vale Pero necesito agua Y tengo buckets Tendría que tener buckets Porque si mal no recuerdo Yo llené algo en algún momento Pero me voy a tener que hacer otro Vale Bucket No me acuerdo si lo crafté Es que ya En serio Tengo tantas series de Minecraft hechas Que ya no me acuerdo Si crafté algo O no Vale Vamos a acabar Lo voy a hacer con el hacha Acabo de perder el hacha Vale Así Así Y así Voy a llevar todo esto Y voy a agarrar Agua Voy a subir Voy a depositar Uno Voy a bajar Agarrar Subir Poner Uno de agua Aquí Esto es Minecraft base Así que Si tienen alguna duda No creo que ya hayan En internet Como tal Guías de Minecraft Podría ser una Para los jugadores nuevos Pero si que daría pereza Vale Si podría ser una Una guía de Minecraft Así Tipo técnico Para Para gente nueva en el juego No Manuales de redstone Y ese tipo de cosas Que Siempre aprender a la gente de redstone Está bueno Hay cosas de la redstone Que yo por ejemplo No sabía Por ejemplo Yo que sé Esto lo tengo que borrar Hacer un Un sistema de redstone Base Cuesta Y la gente Puede aprender de eso O sea Hay gente que le gusta Aprender de redstone Que está bueno Porque tener Tu mini sistema de redstone Para Tener tu mini sistema De ese tipo solo De redstone Para abrir una puerta Que se Para abrir una puerta Que se yo Se pueden creer Que esto conecta abajo Vale Ponemos esto Ponemos esto Y también quiero Como la casa nueva Va a ser grande He visto una película Que es la de Los increíbles Y he tomado He tomado una idea De esa película Que me parece Bastante interesante Y Si son Paredes de lava Y paredes de De agua Que se abran Y se cierren Para hacer En plan Con puerta Así que me parece Que para un laboratorio Que tendremos En un futuro Me parece Bastante interesante Yo que sé Así que Veremos Vale Tenemos Esto de los dos lados Voy a hacerme Hacerme todo esto Vale Vale, vale Así Bien Fijo que me lo van a pisar Esto Pero bueno Que no me pisen el gusano Tengo que perder la asada Tengo que hacerme otra ¿Por qué perdí la asada? Si no tenía Ah, no No era de hierro Hacemos una de hierro Ahí está Y seguimos haciendo Esto para tener Mis propios cultivos Y creo que va a ser Todo de patata O No sé Podría ser de patata Ah, por cierto Si Tiré toda la verruga infernal Que conseguimos un poco Voy a tratar de plantar Esto Patatas Que no sé dónde están Patatas Y Trigo Voy a plantar Esto Semillas De calabaza Listo Con esto Y un bizcocho Tenemos Tenemos Bueno Las semillas De calabaza No las tendría que plantar Ahí Pero bueno Vale Esto ya está Esto ya está Está todo No, sí Les voy a dar luz No me quedan antorchas Voy a tener que dormir Esto se planta 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 Esto es trigo Así que Mucha falta No me va a hacer Pero pan está bueno A hacer Así que Después vamos a tener Para hacer Distintas cosas Con el trigo Así que Esto también se planta No sé qué es Pero se planta Vale Voy a plantarme Las patatas Vale Y no aquí Sino No aquí abajo Voy a plantar calabazas ¿Por qué? Porque como el agua Tiene presencia En estos bloques De aquí también Y no quiero que me afecten Los cultivos Las calabazas Con que estén aquí Me vale Así que Sacamos esto 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 Y ponemos Semillas de calabazas Aquí 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 y aquí Listo Y ahí tenemos Un huertito La par de bonito La par de eficiente Voy a dormir Voy a hacer unas placas de presión Dirt No Falta cobblestone Bueno Me las voy a hacer de sandstone Por cierto Tengo esto La silla en la mano Hermano Dormimos Unas antorchitas Así antorchemos Dormimos Antorchas Que necesito carbone Carbón 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 Dejo estas semillas aquí Antorchas tengo Antorchas tengo Así que Hay tantas cosas Para hacer en este minecraft Ponemos Antorcha aquí Cada dos Una Dos Tres Cuatro Fifta No me vengo Ni me vine Ni me vendré No, esta Ya acabo de sacar El cultivo Épico Lo he quitado ¿Saben? El cultivo que más Se me está labiando ¿Será esto que me labió? Ahí está Me gustaría saber Que da eso Pero Bueno Ya lo veremos Mis cultivitos Macho Ahora Caña de azúcar Plantarme caña de azúcar Todo alrededor De esta mini isla O al todo el borde Y ahora si chicos Se pueden creer que hemos pasado bastante rato ya Solo con esta tontería Pero Eh Tenemos cultivos Que son lo importante Va Y ahora nos vamos a explorar Tengo ganas de ver mundos ¿Saben? Voy a ver Cuantos de Antes de salir Cuantos de estos Ladrillos Me puedo Hacer Creo que no Toca quemarlos Así que Está bien Ponemos esto aquí Tengo la sandstone ahí Así que no hay problema Cinco creo Vale Vale y sale Cockerbreak Diez Cockerbreak Si necesito para esto Nueve nueve dieciocho Y otros nueve Veintipico Vale esto Necesita Trabajarse Vale Tenemos esto 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 No Para abajo Para abajo Para abajo El pan en la mano Antorchas Y nos vamos A ver Tengo La casa aquí Marcada Yo iría Conectaría Lo que viene siendo El paso de esta casa A la de allá A la vieja casa Ver que hay en esa dirección Y después empezar a ver Desde aquí Los puntos carnitinales Y listo Creo que Voy a gastar El episodio en exploración Porque me parece Lo más inteligente Saben O sea Saber que tenemos alrededor Es bastante buena idea Con respecto a todos los recursos Que podemos llegar a conseguir Con respecto a los planetoides Y los portales Porque a mi me interesaría Encontrar planetoides Que sean De glowstone O de Materiales distintos Más que nada A ver si hay alguna Fuente de glowstone Esto Esto es todo Roca de lepisma Así que no puedo sacar Nada de aquí Eso era lastia Pero bueno Voy a ver si estos pollos Dejan un huevo Vale Me llevo este huevo Señores Y voy a sacar pollos Vale Por la carne Por la carne Por la carne Las plumas Porque por ahí Me sueltan huevos Esta espada Está genial Esta espada Los detona Los bichos Porque tiene Eso de strength Y poison Que si no los mata De una Lo mata De dos Además Creo que si sobreviven Me aparece El efecto De poison Hay una entidad Que se genera En un bosque Que hay que tener cuidado Porque crasea Pero más allá De eso El pack De mods No tiene No tiene mayores Inconvenientes ¿No? Igual por ahí Me craseó De tanto que había Explorado Porque Eso sucedió Después de un portal Está de zombie Después de un portal Esto ya es bioma Distinto Me encantaría Que el name Me dijese En plan Que bioma es Recuerden Que estamos buscando Un desierto Y apenas Acabamos de pasar La dungeon Eso sí Dungeons En este mundo Eh Una aldea Bueno Creo que esta aldea Creo que esta Esto es lava Creo que esta aldea Es la aldea inicial Y el desierto Que está Al lado De la aldea inicial Bueno No ha costado Tanto Encontrarse Un desierto ¿No? Creo que esta aldea Creo que estoy Acá nomás Esto que este Sí Esta es la dungeon Que vi yo O sea Que hice yo Por lo tanto Esta gente Yo la conozco Y me agarró Bastante Tirria Que hay más Patatas Pero yo quiero Las zanahorias Que son bastante Extrañas Vale Y tenemos Cultivitos de zanahoria Jaja Después me voy a hacer Unos cultivos mejores Obviamente Automatizados Con toda la bola Y aquí no No había nada más Que necesitas Sí Había algo más Que quería venir A buscar aquí ¿Eso es un zombie? Toma 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 ¿Había una casa? Teletubbie En el tejado Wow Vale ¿Había una casa? Vale Aquí 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 Esperen que voy a poner aquí Desierto Y aldea M M Dije Vale White points Y Add Desert Vale Y creo que Para el amarillo Esto es verde Esto es amarillo Vale Amarillo Ok Vale Este es desierto De aquí Quería llevarme Estas lámparas Que en algún momento Voy a aprender Como se craftean Y las quiero Para la casa Vale O sea Me parecen bonitas Dan bastante luz Tengo dos Ya Y nada más Y las alfombras Bueno La alfombra de aquí No me gusta Para nada Vale Hay un Hay un Cerdo bot Y una vaca bot Así que Vamos a ver El desierto Me voy a llevar Los cactus Vamos a encontrar Mi garganta Vamos a ver Si encontramos Una dungeon Básica De desierto Me gustaría Hay petróleo Así que Está bien O sea En el desierto En el desierto Una de las De este Pag de mods Una de las cosas Más importantes Encontrar Una fuente De petróleo Que son Como Petróleo Que sale volando Hacia arriba Este no Este no Pero después Vamos a hacer Una pump Para extraer El petróleo De aquí Creo que esto Es hondo Sí Creo que es hondo Esto de petróleo Así que Me viene bien Entidades hostiles Me encanta La música De minecraft Y O sea En este tono Saben Yo Le escucho Al punto Que no me toca Los pelendengues Ahora Eso sí Y escucharlo Un poquito Más alta La música De minecraft Voy al turito Que por cierto Tengo que matar De estos Porque Me dropean Partes Estos Bichetes Y lo que Quiero yo Es que Primero la experiencia Que me dropeen La La cabeza Estos Hearths No Porque no me sirven Para nada Creo yo O sea Creo que esto No sirve Para Para nada Pero bueno Lo llevo Porque por ahí El mod Está Era una versión Más final Que la anterior Que la otra Y Bueno Más avanzada No más final Es un desierto chico Este Tampoco planeo Encontrar nada A Wu Pero Pero sí Wow Esto que es Death Bush Ok Otro Tuito Estos 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 Son más o menos Como Como Los dragones De maldad y bondad Que aparecían Por todos lados Bueno Esto pero en el desierto Esa temporada Si que fue una locura Con esos bichos O sea Era Era mirar A través de una ventana Y eran mil dragones Dando vuelta Corriendo de un lado Para el otro Vale Como que mucha estructura No se genera En este desierto ¿No? Hay otro gozo De petróleo Otro Otro laguito De petróleo Sigue hacia allá Y hay un planetoide En plan Que tiene formas Que tengo ganas De verlo Formas ¿Qué tan alto Está esta cosa? Ahí está Vale Es en plan Grandecito Y es altito Bastante alto Vale Quiero ver Si puedo ver La estructura interna ¿No? ¿De qué es? Es como Piedra Y piedra Hechiceleada ¿No? Bueno Después hay que Volver a ver Este Pero tengo Una forma Mejor de Movilizarme Dentro de estas Cosas Vamos a ver Igual este mod Tiene Para dormir Al revés Y esas cosas Y Y aditamentos Que te permiten Superar la gravedad Y la verdad Me vienen bien No se que Si es un bicho Bueno O un bicho Malo Es bueno Este es bueno Vale Porque como hay Varios puntos Rojos Ya El desierto A la noche Va a ser Un animalado Macho Así que Al principio Me dieron ganas Por un momento De hacerme la casa En un desierto Pero con el Spawnear De entidades Enemigas Tan grosero Un Lazzar Creeper Y una cosa Que no No ¿Este se murió solo? Vale Esto es Petróleo ¿No? Esto es caña de azúcar Y más adelante Hay petróleo Vale Esto Es lo que me pusieron En uno de los dos comentarios Del primer episodio Que arriba De este lugar Pero arriba Hay un Lazzar Creeper Bueno Que casi me caigo Al lado Arriba hay un Lazzar Creeper Así que voy a tener cuidado No sé si lo puedo matar Si lo puedo matar Genial Voy a probar suerte Esta vez Esperen que me estoy muriendo De hambre No de la lava De hambre Vale No sé si Voy a tratar De acercarme Darle y matarlo Vale Sé que me puedo llegar A prender fuego Bueno Fue rápido Me acabé de estar Lazzar Creeper Plasma Ponele Voy a llevarme Esto Porque esto Me lo pusieron En los comentarios Y si es cierto Que lo vi Pero no lo llegué A agarrar Hay un generador De criaturas Aquí arriba De cerdos Pero no es de cerdos Todos sabemos Que esto no es Un spawner de cerdos Tengo cuatro Y todo esto El resto vale No tengo lana Si me hubiese traído lana Me pasaría la noche aquí Tampoco no hay ningún lugar Para pasar la noche Y me gustaría seguir Explosando Dungeon Dungeon De las bonitas Macho Bueno Ya sé Donde pasar la noche Joder Tengo bloques No los que quisiera Voy a Voy a recolectar arena Sé que es medio peligroso De noche Pero bueno A esta altura Casi todos los bichos Que nos podemos llegar A enfrentar Podemos matarlos De un De un golpe Y los que no Bueno Los que no Los que no Me hacen bastante pupa Pero Llevarnos arena Porque en esa dungeon El tema es que tengo buenos recursos En el inventario Y no los quiero perder Hay un par de cositas Hay un par de cositas que sí Sí, 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 sí Sí, sí, sí Ya vi el mapa Ya vi el mapita Creo que hay uno que se me está acercando Que espero que sea una araña Un zombie Yo mientras que sean zombies No tengo problema El tema es que se parece otra cosa Que no sea un zombie Uff Que sí Va a ser un problema Vale La dungeon Está allá Che Tres lunas Esta noche Y esa que se está Como medio Prendiendo fuego Wow Y Una aurora Boreal O colección Me encanta El pack de texturas Nunca lo voy a dejar De repetir Hay algunos Que dijeron En los comentarios El pack de texturas No me gusta Ustedes Ven lo que es El cielo nocturno De esta cosa Esto A mí me encanta Pero bueno Está bien Que haya gente Que tenga distintas opiniones Porque somos Bastante gente En el canal Y Está bien Que Opinen distinto Pero Pónganse a pensar Un poquito En En lo que pensé yo Al momento de elegirlo Yo pensé que esto Era una belleza O sea Lo del pack de texturas Vi En plan Todo oscuro Y Como Futurista Y dañado Y me encantó Fue de un mapa Les recuerdo Pero cuando vi el cielo Así Este tipo de cosas Me impactó tanto Que decidí quedármelo Como un cachorro ¿No? Pero bueno Cuando vas a la Cuando vas a una tienda De mascotas Encuentras un cachorrito En la calle Y te lo quieres quedar La misma impresión Vale Saben que tengo un problema ¿No? Que creo que me quedé corto En bloques Y En plan Eso no es Y cortísimo Me quedé En bloques Tendría que haber Llegado Un stack y medio Vale Vale Dos stacks No sé si voy Creo que no voy a llegar No Ahí va Vale Piensa la mouse ¿Qué puedes usar? Igual no llego Voy a tener que gastar Bloques de hierro Igual no es tanto problema Porque En bloques de hierro Estoy salvado Por suerte Vale Con lo justo Si no se me hubiese ocurrido Reventar la pirámide No No estaría aquí arriba Ok Hay golems Que por cierto Miren los golems Ataco Vale Cobblestone Super ¿Eso qué es? Endstone Bueno Que el end va a ser Va a estar bonito Cuadrille Pero bonito Vale Y tengo Endstone Que creo que con el hechicer Podría adquirir Formas bonitas Esto es obsidiana Así que ¿Eh? Un portalcito A mi No vendría más Sacar de aquí arriba No Pero en realidad No puedo Porque esto no es diamante Y Saben que La perdería Así que Un cofre Un cofre con un diamante Empezamos bien Empezamos Perfecto Vale Bajo por aquí Bajo por aquí Me meto por aquí Permiso señor Em Creo que en los cofres de abajo No había nada Lo importante eran los cofres de arriba ¡Oeba! Si, había cosas en los cofres de abajo Me llevo esto ¿Qué es esto? Milky Way Kingdom of the Overworld Me llevar Esto también Y esto También El Agremes Slime También Ni me voy a molestar En fijarme que Que comercian los aldeanos Porque esta dungeon No creo volver Voy a partir directamente De abajo Esto porque Llevo el cofre igual Me quedo con bloques Aquí no hay nada Hermano ¿Qué son? ¿Vacas? Bueno ¿Qué pollos? Están muertos ¿Saben? Están muertos Y ovejas Más que muertos Super muertos Cerdos afuera Vaca afuera Cerdos afuera Vaca afuera Ovejas afuera Ovejas afuera Lo bueno es que A estos mobs Básicos Los reviento Ya Las feces Las tiro Las tijeras Las tiro Vale Carne No la puedo agarrar Dejo la redstone Y esto me lo llevo Vale Esta me parece Que es una dungeon Un poco distinta A lo que estoy acostumbrado Yo con respecto A este mod Con respecto A la esta Ah Si Uff Pensé que la generación De otra dungeon Dijo Dije Dijo Dije Dijo 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 Yo me estaba asustando Dijo Dijo Arriba tiene que haber algo Señores Si alguno Se me pone adelante No le quiero pegar un golem Vale Aquí No hay Nada Eh Ahora tienen Vista al Techo Estos tipos Aquí no hay nada Que me interese Aquí si Me imagino Que esta tendrá Yo le voy a comer En la casa Qué bonito Estos se generaron adentro del cofre Saben Estos cofres suelen ser un asco Pero lo importante es lo de aquí arriba Hierro Eh, vinimos con 9, nos vamos con 4 Y encima encontramos adentro de los cofres Qué placer Vale, hay zombies Me imagino que están yendo por los aldeanos No hay nada Aquí No hay nada Yo tampoco voy a salvar a los aldeanos Porque ya se los están cargando, los están tirando Vale Tú fuera, fuera Tú, fuera, fuera Vale Aquí hay otro cofre No sé por qué el golem no reaccionó Cobblestone y Cobblestone Y arriba No te quiero pegar hermano Hermano, no te quiero pegar Hermano ¿Por qué no revienta esto? Vale Este no tiene nada Aquí hay otra casa Después doblo a la derecha Y después doblo a la izquierda Creo que el de arriba es un esqueleto Me la va a partir Sí, sí, me la va a partir Uf, el aldeano ¿Cómo se la juega en los PE? Bueno, este es del Lightsabers Del Lightsabers Esto va con esto Esto se junta Esto se pone aquí Y esto se pone aquí Vale, y esto se abre Y tenemos en plan Nada, ¿no? Yo aparte Como les gusta Vale Estos martillos siempre dieron Como un pequeño Un pequeño tirón Cuando rompes algo Lo mismo de antes Carbón En realidad Me viene bien No sé Ahora me estoy escuchando Como estática A través del Eso es lo que pasa Cuando le pegas a un golem Eso es lo que pasa Cuando le pegas a un golem Me dieron hasta churrasco Tengo que ir a esa Eso es lo que pasa Cuando le pegas a un golem Que te empiezas Te tragas hasta el mundo Vale, y aquí Porque hay tanta gente aquí metida Pufreches Arrows Vale Y no quiero pegarle otra vez A un golem Así que por favor Córrete Vale, cofre Con Ojo de Enderman Voy a dejar esto Y ahora Los ítems Que tenemos allá atrás Voy a despedir el episodio aquí Y me voy a ir de día Más tranquilo a la casa Vale Esto por aquí Venimos por aquí Y estas son las últimas dos Con esto ya despido del episodio Vale Más arrows Bueno Tú Sé que eres bueno Vale Aquí no hay nada Y la última casita Con un atardecer hermoso Nos despedimos Nada Y nada No te quiero pegar No te muevas Ojo de Enderman Así que nada Chicos Nos vamos con Un cristal de Sable luminoso Está amaneciendo Así que Espero que les haya gustado Mucho este episodio De ser así Dejen Un buen like Y nos vemos En el siguiente episodio Para mucho más De En el futuro Con Serpi Y la vamos Un besazo Un saludo Y hasta la próxima Chao chao